Hola amigos, ¿qué tal? Reciban el saludo de Juan Luis Pérez. Bienvenidos a la primera de una serie de entrevistas que estaremos presentando a ustedes con los integrantes de Banda Real, la agrupación típica número uno de la República Dominicana y que la podrán ver a través de nuestro canal de YouTube, Banda Real Oficial. En este día tenemos la primera de esta serie de entrevistas, como dije, que es con nuestro amigo y hermano Berni John, el Acordeón Real. Bienvenido Berni John, mi hermano. Gracias hermano Juan Luis, buenas tardes para ti y para todos nuestros fans que están esperando esta entrevista hace mucho tiempo. Y nada, estamos aquí para hablar de muchas cosas que han pasado, las que vienen, mucha vivencia. O sea que estamos aquí para hablar de toda nuestra gente. La gente tiene muchas inquietudes, a veces quiere saber cosas de los artistas que no se entera hasta que no se hace una entrevista y se saca a colación cosas que han pasado. Claro, claro que sí. Bueno, no se puede contar todo tampoco. No, no, no. Hay que dejar algo, ¿verdad? Sí, porque después se mete en un problema. Hay secretos que no se dicen. Pero no, no, no. Cosa mía. Berni John, ¿cómo obtuviste tu primer acordeón? Bueno, mi primer acordeón fue mi papá que me lo... Bueno, fue a mi hermano Rafael, Rafillón, que quería aprender a tocar acordeón. Ah, cómprame un acordeón, papi. Pero yo siempre tenía inquietud por el acordeón. Ok. Entonces, papi me compró un acordeón de una carrera. Y así fue que yo tuve mi primer acordeón. Entonces, ¿quién te enseñó a tocar ese acordeón? ¿Con quién aprendiste? Bueno, primeramente yo tocaba con mi papá en el patio allá en el campo. Y después me dijeron que el maestro Rafalito Román daba clases. Entonces yo dije, bueno, pero me gustaría conocer a Rafalito. A Rafalito Román me gustaría conocerlo. Y quién sabe, por ahí me voy. ¿Tienes un hermano que es músico también, Rafillón, que toca el bajo? Sí, Rafa está actualmente con Urbanda. La agrupación Urbanda. ¿Nunca le interesó a él tocar acordeón, sino el bajo? A él le gustaba el acordeón, pero después agarró el bajo entonces. Y guira, pero no era buen guirelo. Y aparte del acordeón, ¿qué otro instrumento sabe tocar Bernillón? Bueno, le doy un poco a la guitarra, tambora, guira, y me enfoqué muy en el acordeón. Pero polifacético, sabe de todo un poco. Bueno, tú sabes, Jolet, que está en el medio y tiene que saber de todo. Exactamente. ¿Y qué hacía Bernillón? ¿A qué se dedicaba antes de tocar acordeón? Bueno, allá en el campo yo era agricultor. Ok. Mi papá, yo aprendí todo eso con mi papá. Primeramente le ayudaba a mi papá a recolectar café. Para sembrar la yuca. Para llevar, toda esa vaina. Ok. Por eso tú amas tanto el campo, que cuando estás libre te vas para Sanjoma. Sí, yo amo mi campo, mi Sanjoma, Cincón de Piedra. Ok. ¿Y cuántas veces practica Bernillón o su acordeón y con qué secuencia? Bien, a veces me descuido. A veces como que quiero descansar. A veces me coge con tocar diario, me pongo a ensayar con un clic, media hora, hasta 40 minutos y así. Ok. Y en caso de que no hubiese sido acordeonista, ¿qué te hubiese gustado ser? ¿Una profesión o algo? ¿Una carrera? Bueno, a mí me gustaba policía, quería ser policía. Yo veía un programa una vez que se llamaba Detectives Médicos. Ok. Y mi esposa me dijo, yo te voy a hacer los papeles para que venga para acá, para Nueva York. Y entonces, en eso conocí el prodigio. Me dijo, pero tú tocabas un buen acordeón. Y me quedé entonces aquí con mi música. Pero eso era lo que me gustaba, Detectives Médicos. Ok. Ahí vinieron ya, formaste una agrupación, tuviste una agrupación llamada La Nueva Banda. Ah, sí, La Nueva Banda. Sí, sí, que yo estuve en ese debut. ¿Iba la madre? Sí, en Montevarra Colinas. Oiga, eso. Qué bueno. Ahí estaba tu hermano Rafillón, estaba el Bebé Tambora y otros músicos que no recuerdo. Estaba Donnie, Richard Alboz. Richard, te mencioné, para que no digas. Porque los otros días me estaba peleando contra, porque yo estaba con usted y no me dijo nada. Pero estaba también Chulada. Ah, sí, sí. Estaba el Choco también. Gerardo Martínez, también el maestro. El maestro Gerardo. Sí. O sea que todos los comienzos son bonitos y a la vez difíciles. Ok, así es. ¿A quién considera Bernillón el maestro del acordeón de todos los tiempos? Bueno, Juan Luis, es una pregunta un poquito... Un poquito capicúa. Sí, media jodona. Pero, ¿cómo te digo? Hay, pasaron y hay muchos acordeonistas buenos. Entre ellos, el maestro Rafaelito Román. Bartolo del Arado. La leyenda. King de la Rosa. Quizá nos viene a la pregunta, pero quiero mencionar todos esos acordeonistas, porque yo siempre lo escuché. Han sido maestros. Exacto. Pero siempre me enfoqué por el maestro Bartolo. Ok. ¿Y cuál ha sido tu experiencia más gratificante y la más desagradable dentro de la música típica? ¿Momentos que uno vive a veces de alegría, momentos de tristeza, por algo? Bueno, Juan Luis, tú sabes que en la música típica no existe como un respeto. Que se viven acabando, que fulano toca más que tú. Y también los fans a veces hablan mucho de eso. Y yo dije en una entrevista que no es bueno hablar de eso, porque es que tenemos que respetarnos todos. Todos los acordeonistas que hay vinieron a hacer su trabajo. Efectivamente. Y lo han hecho. Así es. O sea que tenemos que respetarnos todos, no importa quién toque menos, quién toque más. Todos son importantes. Y si le tocara Bernillon formar una agrupación, ¿cuáles fueron los integrantes aparte de Banda Real? ¿A quiénes tú buscarías para hacer esa banda? Bueno, sino muchachos. No, que no tenga que ver nada con Banda Real. Bueno, buscaría a mi hermano Rafillón, a Ronald. No quiero que se me pongan celoso los otros. Chichiguira también, Ochulada. Este, la conga Alfre, la voz. Voz derecha y voz moderna. Sí, hay mucho derecho bueno. Este, puede ser Pellet también, cualquiera de ellos. Ok. O sea que voy a tirar el cuello, maestro. Bueno. ¿Y cuál es tu competencia en la actualidad tocando acordeón? ¿A quién tú consideras tu competencia? No, bueno, no tengo a nadie que sea mi competencia porque... O sea, de tus generaciones. Se dice que el prodigio es el número uno en el acordeón. Al prodigio tenemos que dejarlo en un lugar tranquilo. ¿Por qué? Porque el prodigio... Primero fue Bartolo, de Bartolo para acá, que vino con ese acordeón como comercial, con ese gusto. Entonces, vino el prodigio. El prodigio nos obligó a todos a tocar acordeón. ¿Por qué? Porque cuando él hacía todas esas cosas, esas escalas gromáticas, y uno, yo mismo, un servidor, dije, bueno, pero ¿qué es lo que este muchacho está haciendo? Y yo hablaba mucho con él. Porque el prodigio venía de un conservatorio. Claro que sí. Entonces, yo dije, bueno, yo voy a aprender lo que el prodigio hace porque me gusta. Y él me dijo a mí, cuando yo lo conocí, te voy a ayudar, Berni, musicalmente. Entonces, me puso al lado a Gerardo Martínez, que le agradezco mucho, al maestro Gerardo. Me aprendí un libro de piano entero. Iba a los bomberos a coger música de solfeo. Se dice que en algún momento el prodigio te regaló un acordeón, ¿es cierto? No, me lo prestó. Ah, fue prestado, no regalado. No, no, porque él lo necesitaba. Ok. Pero yo lo tenía, yo lo tenía, sí. Ok, ¿y se lo devolvió? Sí, claro que sí. Porque lo ajeno vuelve a su dueño. Claro que sí, pero nunca, pero si hubiese querido, él me lo regala. Ok, ¿en algún momento ha pensado, Berni, yo en dejar la música típica? Sí, sí. ¿Pero y por qué? Bueno, tú sabes, Juan Luis, que yo soy un poquito, ¿cómo te digo? Hogareño. Entonces, cuando tú andas en la música, se pierden muchas cosas en la familia, que tú andas de madrugada. Está bien que tú andas trabajando, buscando el moro, como se dice. Sí, sí. Este, lo he pensado dejar. Ok. Hay muchas situaciones que pasan y cosas. Sí, exactamente. De la nueva generación, ¿cuál tú consideras que es el número uno para representar a la misma generación de ahora, de acordonistas jóvenes? Bueno, hay muchos, hay muchos, Juan Luis. Ahí está Julio, está Randy, está Genito, que son muchachos que tienen una destreza increíble en el acordeón. Creo que ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Ok. Con amor. Exactamente. ¿Y qué consideras, Berniñón, que le falta la música típica para seguir expandiéndose y salir de la República Dominicana, de Nueva York, y llegar a Europa, o qué sé yo, Centro, Sudamérica? Bueno, la música necesita más apoyo, más apoyo de los mismos seguidores. ¿Por qué? Porque es como un puñito lo que hay y se está trabajando. Ya el merengue tiene buenos arreglos, tiene buena letra. Exactamente. Tú me entiendes que antes se cantaba cualquier cosa, pero ya no, la música está muy avanzada. Sí, anteriormente los grupos no tenían piano, no tenían, ya se hace un merengue más moderno, típico, pero más moderno en un sentido. Bueno, quizás antes de Bartolo, el mismo Tático Enrique, eso no había necesario piano, porque era una música típica. Pero al estar la música muy avanzada, ya tiene arreglo que el piano que complementa se oye vacío. Sí, exactamente, el cambio, los tiempos, todo. Claro, tiene que existir el piano. ¿Y qué prefieres tocar Berni John, merengues derechos o merengues modernos? ¿Qué te gusta tocar más? Me gustan los dos, pero me gusta más el derecho. Ok. ¿Ha tenido algún mal momento Berni John con algún seguidor por no haber sido complacido en alguna fiesta? Uf, muchísimo. Me han boceado de todo y uno se siente mal, pero con el tiempo uno habla con esas personas, porque no es fácil cuando tú tienes un público que fulano quiere este, este, este y así. Por ejemplo, van 10 seguidores y se sientan ahí y cada uno le gusta un merengue. Hay que tocar 10 merengues, los 10 que le gustan a ellos. Eso es, tú no sabes nada, es una ñoñería esa gente. Y uno habla con ellos y ellos entienden también. Y uno se siente mal también. Y en la próxima fiesta se le complace. Claro que sí. Bueno, hay muchas personas que me dicen, si tú me toca tal merengue en la capital, yo voy y lo escucho. O sea, voy a la fiesta y se han aparecido allá. Hay seguidores, Berni John, que dan su regalito al músico, ¿verdad? Para que lo complazca, lo salude. Claro que sí. Eso es algo normal. Eso es algo normal y también uno se siente halagado, tú ves. Exacto. Pero a la gente le encanta, al músico siempre le dan su regalo. Ok. Y la mayor cantidad que te han dado, entre tú y yo, lo que te han dado de dinero, así cuánto. Mira, para que me salude, me haga tal tema. Bueno, a mí, tú sabes Juan Luis, que no he tenido mucha suerte con eso, porque yo soy un poquito como uraño con eso. No me gusta como... Claro que no, pero me han dado 1.200 dólares, así 7.000 para la gasolina, viejo. Eres cotizado. No, tú sabes, se ha trabajado creo para eso. Ok. En alguna ocasión, Berni John, ¿se ha sentido acosado por alguna joven en alguna fiesta, alguna seguidora que te haya acosado, que tú conozcas o te acuerdes? No, nunca en la vida, pero sí van a darle su cariñito a uno y uno lo recibe con mucho respeto. Tú sabes que dónde van ya la gente que está casado, ya que tienen que quedar tranquilos. Bueno, dependiendo... Sí, no, no, Luis, no me caliente. Berni John, Banda Real ya tiene 12 años, va rumbo a los 13 años de formada esta agrupación. 12. ¿En ese tiempo no has tenido algún percance, algún cosito con alguno de los muchachos de la banda, algún disgustico? Bueno, tú sabes, Juan Luis, que eso es lo más increíble que yo he visto, porque cuando yo venía para acá me decían que los muchachos eran jodones, que eran resabiosos, que qué sé yo cuánto, pero en realidad, por eso que no es bueno juzgar, ¿por qué? Porque esas son situaciones que se dan y tú dices contra, pero sí, será verdad, pero estos muchachos, esto es increíble, nunca en la vida. Yo recuerdo cuando se formó Banda Real, porque yo estaba ahí, yo estuve ahí, yo fui llamado para seguir trabajando, acuérdate que veníamos de Querubanda. Sí. Exactamente, y yo recuerdo cuando se comenzó a llamar músico por músico para que formaran parte de Banda Real, ese proyecto que venía duro, muy duro, como lo ha sido hasta ahora. Todavía. Entonces, ¿quién de los muchachos te llamó, a quién se le ocurrió llamarte para que formaras parte de la banda? Bueno, yo hablaba con Darío, porque el viejo puro una vez me llevó a mí en la ciénaga y me dijo que el prodigio quería verme, y desde ese entonces el viejo puro me llevó allá, que le agradezco mucho al viejo puro, que no sé qué de eso. Y siempre nos manteníamos en comunicación, Darío y yo, y Darío fue quien tomó la iniciativa. ¿Y cuál tú crees que ha sido tu mayor logro dentro de la música? ¿Algún anhelo que hayas tenido y que lo hayas logrado dentro de la música típica? Bueno, el aporte que creo que he hecho, y también tocar con estos muchachos que he aprendido tanto con ellos, una escuela, mucha conciencia, o sea que es algo que se queda para toda la vida. Y sobre todo mucha disciplina. Yo digo que Banda Real se parece, no sé si a ustedes le dieron esa educación que por cualquier cosita, no esto no está bien esto. Nosotros tenemos una disciplina, por eso la gente siempre habla bien de nosotros, porque nosotros nos relajamos con eso y nos respetamos mutuamente también. Ok, esta es Capicúa la que viene ahora. Dele para allá. Una cosa, vamos a decir esto, gracias Bricklito. Vamos a brindar aunque sea con agua. Gracias Bricklito por el vino, Bricklito, por Dios mío. Caramba, concéntrate papá. Hay personas que te conocen bien y dicen que Bernillón es medio tacaño. ¿En verdad eres medio tacaño o eres un hombre organizado? ¿Cuál de las dos? Yo soy muy organizado. ¿No tacaño? No, hay que ver a qué le llaman tacaño porque... O sea, tacaño, el que tiene dinero y no lo gasta o el que no quiere gastar. No, yo me doy gusto con lo mío. Me gusta mi vino, me gusta comer bueno, esas cosas porque no he idolatrado el dinero. Pero que te conste que no soy yo que lo diga, hay alguna gente por la calle. Eso está bien que usted lo diga para que yo sepa. Ok. Bernillón, ¿eres casado? Sí, soy casado. Qué bien. ¿Y cómo te sientes con tu pareja? Esa es una persona fenomenal. Dios me dio una compañera increíble. Ok. ¿Cuántos hijos tienen? Uno. ¡Wow! Uno. Ok. ¿Y qué significa ese hijo para Bernillón? Ese hijo significa mi luz y estoy día a día echándole su abonito para que dé buen fruto. ¿Te sientes satisfecho como padre, Bernillón? Claro que sí. Me siento satisfecho. Y con el tiempo uno va añadiendo cosas que le aportan a ese ser humano. Pero me siento bien. Yo me imagino que esa familia no se quedará con un solo hijo, sino que se seguirá reproduciendo, seguirán buscando más hijos. ¿Cómo te gustaría que te recordaran tus hijos en el futuro? Bueno, tú sabes que es lo que uno siembra cosecha. Y quiero que me recuerden como lo que soy, lo que he sido con ellos. Digo ellos porque puede ser que venga otra criatura, pero me gustaría una hembra. Y como ser humano, ¿a qué le teme Bernillón? Uno siempre tiene temor de algo. En tu caso, ¿a qué le temes? Bueno, yo le temo a Dios. Le temo hacer la cosa mal hecha. Yo siempre trato de analizarme cada día, de no ofender a nadie, de no envidiar a nadie. Respeto mucho eso. Y si pudieras regresar al tiempo y volver atrás, ¿qué no harías y por qué, Bernillón? Bueno, ¿qué no harías? Bueno, ahí no sé, porque yo nunca, como te digo, yo he sido muy tranquilo. He sido una persona que nunca me ha gustado andar. Ok. O si pudieras volver al tiempo, ¿qué harías que no hiciste? Bueno, viajar, viajar mucho por el mundo, que eso nunca uno lo disfruta porque uno siempre está en el trabajo. Celebrar un cumpleaños en casa, que tampoco uno lo celebra porque siempre está trabajando. Estar con la familia, que no se hace. Así es. La gente siempre ve al artista en el escenario y de ahí para allá no sabe más nada de su vida privada, lo que hace en la casa o en la calle. Entonces, el tiempo libre de Bernillón, ¿a qué lo dedicas? El tiempo libre mío, como lo dijo ahorita mi familia, me gusta ensayar, me gusta jugar dominó, me gusta ir para el campo, me gusta andar en mi tierra. Me encanta eso. ¿Qué le falta a Bernillón por lograr en lo personal y en lo musical? Bueno, me gustaría tanta música que tengo guardada, mostrársela al mundo. Eso es un deseo que tengo, porque tú es un ratico, hermano mío. ¿Tiene muchas composiciones? Muchísimas. Son de mi hermano y mía también, aunque yo he sacado muchas últimamente. Ok. Tú sabes que en la calle la gente especula mucho y dicen lo que es y lo que no es. Pero se dice que a Bernillón le han hecho ofertas tentadoras, ofertas millonarias, para que salga de Banda Real y forme una agrupación aparte. ¿Qué hay de cierto en esto, Berni? Bueno, antes sí. Hace ya como entre 6 y 7 años a mí me hacían ofertas y ofertas con mucho dinero. Pero hay algo que todo el dinero no se coge y también uno tiene que ser agradecido. Ok. ¿No te dirías de Banda Real por agradecimiento a los muchachos que te tomaron en cuenta en aquel tiempo o porque consideras que eso implica un gasto millonario, formar una agrupación? Bueno, puede ser eso también, pero también es un poco más de agradecimiento. Aunque uno nunca sabe lo que le tiene Dios a uno en el futuro, porque no puedo decir me voy a quedar aquí en Banda Real todo el tiempo. Eso es lo que yo quiero. Y ya uno tiene, no es que uno es un viejo, pero ya nosotros nos conocemos, ya sabemos qué hacer en la tarima. Eso es una mancuerna. Así es. Tú sabes que cada músico, cada acordeonista tiene su gente que le idolatra. Muchachos que quieren seguir sus pasos para ser como él. A esos muchachos que quieren ser como tú, ¿qué le aconsejas? Bueno, primeramente que tengan mucho respeto por la música y por ellos mismos también. Y que se dediquen cada día más al instrumento, que toquen el merengue correcto, que no le falten notas. Así es. Porque eso es muy importante, tocar como va. Ya un mensaje final, Bernillón, para la fanaticada de la música típica y para esos jóvenes que están incursionando hoy en este género, que sigue dominando todo lo largo y ancho de la República Dominicana y más allá. Bueno, que sigan apoyando nuestra música, porque al fin y al cabo esta no es la música que nos identifica. Y que sigan creyendo en la música típica, que es para adelante que va. Bueno, Bernillón, en las redes la gente hace algunas preguntas y vamos a ver esas preguntas para que tú respondas. Claro. Por ejemplo, por aquí dice Anthony del Bronx, que cuál fue la primera canción inédita que escribió Bernillón. La primera fue El Pajandero. Ajá. Esa fue la primera canción que, bueno, no fui yo solo, porque fue mi hermano Rafael también. Ok, dice por aquí Melisa, que si piensas que fue una buena decisión tuya dejar tu agrupación propia para formar parte de Banda Real. Claro que sí, porque me arrimé a un buen árbol. No era que estoy discriminando aquel proyecto, pero con los muchachos, esto es una escuela. Aquí en Banda Real, estos muchachos, como ellos tocan, eso no es un secreto para nadie, entonces uno aprende de ahí. Yo he aprendido de ahí. Bueno, hasta aquí algunas preguntas de las redes. Maestro, gracias. Gracias a ti, Juan Luis, y gracias por seguir trabajando con nosotros. Amigos, esta ha sido la primera entrega de una serie de entrevistas que estaremos haciendo los integrantes de Banda Real. Hoy fue la primera con Bernillón. Más adelante continuaremos con Tormenta, Cristian, Vinicio, con Darimambo y los demás muchachos, para que ustedes sigan disfrutando de todo lo que tienen para ustedes y cosas que quieren saber de esta agrupación. Suscríbanse al canal de la banda, Banda Real Oficial, para que siga disfrutando en lo adelante de las demás entrevistas que vamos a presentar a todos ustedes con mucho cariño y con mucho amor.